Bueno, vamos a ver algunas partiditas de esta season que llevamos al legendario Las de siempre, las últimas, va a ser la más importante, la más divertida, la más pareja A ver, vamos a empezar por acá A ver que ha sido algo interesante A ver acá A ver A ver Así que lo que hice fue esconder a Mission DC A ver A ver A ver Que no me acuerdo ni como mierda la ganes Esta complicada partida ahí A ver A ver Suerte Esta contra una artemisa A ver Esta no se va a parar para ver Esta parte se va a salir A ver A ver A ver A ver A ver Otro que juega con Minos A ver 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 Sé que en Epachi me comió un himno June Así que ni lo veamos hasta porque duramos 10.000 rondas Esta otra con Artemisia y Pandora Esta fue complicada, estuvo buena Porque se la gané de pedo Y ahí todo el equipo de él va primero que el mío No esconde a nadie Entonces ya puedo pegar tranquilo Chau, Artemisia turno 1 No me mató el Jean Sapuri Él esconde a la Pandora Esta notaspea se dio a la Pandora antes de morir Y se rindió Con esa creo que subí Después de esta jueves Porque justo ahí ya terminó de armar Artemisia Y a un Pepe vamos Ah, era un Pepe Bueno, esta partida ya la subida en realidad Pero bueno, la vamos a poner Porque es la última Ahí lo que hace Este jueves Te da la habilidad a Jiru Para que Cagale la energía Básicamente Porque ahora él tiene que volver a castear el escudo Y le quedan solamente 2 de energía Va a 3 veces nada Y a Jiru ya le empieza a pegar Sabroso Pero la Pandora cura Le pegamos a la Pandora Acá la KB podría haber puesto el escudo de Jean Sapuri en otra unidad No sé por qué se la pulsa Artemisia En realidad porque tiene el cost ese que le cubre 5 golpes también Entonces podría haber puesto a Jiru El escudo es lo mejor Buah, es Ahí nos sacamos al Jiru de él Se lo hacemos mierda Él mira desde el punto de morir Pero no Porque la Pandora la topea Acá siempre queda Bajito de vida No se moría Aunque le trata de matar a la Pandora Tampoco se muere Otopía a todos Él le pega a Mijiru Mijiru lo mata Aumentamos las defensas Y ahí le damos al único DPS que le queda Que es Lune Y allá no la puede ganar No tiene Valera No tiene atacantes fuertes Le tiramos a la Pandora Bueno Espero que les haya gustado ¡Gracias! ¡Gracias!